Los dirigentes del MAS y PSP de la Ciudad del Alto, a la cabeza de Fabiola Furuya, están invitando para participar en esta gran marcha en respaldo del presidente Luis Arce Catacora. Para este jueves 25 de la mañana vamos a escuchar pasajes de la intervención que viene realizando Fabiola Furuya. Ha dicho claramente desde las 8 de la mañana, el jueves a las 8 de la mañana, desde la multifuncional de la Ciudad del Alto. Fernando Camacho, el 14%. Así ha sido la magnitud de respuesta de la población boliviana. La población boliviana quiere vivir en democracia. Es por eso que nosotros a todo el pueblo boliviano queremos dirigirnos. En las últimas horas ha habido acciones que se están dando lamentablemente en nuestro país, como en Santa Cruz, con un paro primero de 24, 48 y ahora de 72 horas. También en el sector de lo que es también los cocaleros, de los yungas, acá en la Ciudad de La Paz, que hay también movimientos que están haciendo, incluso llamando a la subversión. Estos temas nos preocupan a nosotros como autoridades. Es por eso que el día de hoy queremos convocar a la población boliviana, a la población alteña en particular, a los ciudadanos de a pie. Todos los bolivianos hemos ido a las urnas a votar por un proceso democrático. No queremos que haya dictadura, no queremos que haya golpe en nuestro país. Por eso es que nosotros el día de hoy queremos convocar a toda la población boliviana a defender su voto. Ese voto que ha hecho que Lucho sea presidente y nuestro hermano David Choquehuanca vicepresidente y tener un congreso nacional representativo de toda la población boliviana. No es posible que en este año 2022 nuevamente hayan estas intenciones de golpe. Nuestras organizaciones sociales a las cuales se debe el movimiento al socialismo, también están convocando. Este día jueves 25 de agosto va a haber una movilización que va a bajar desde la ciudad del Alto, desde el multifuncional, a partir de las 8 de la mañana, en defensa de la democracia. Quiero decir al pueblo boliviano, más va a poder la conciencia democrática de los bolivianos que el interés divisionista de la oligarquía que lamentablemente nuevamente tiene estas ansias de dar un golpe en nuestro país. Por ello el jueves 25 todos los salteños y los bolivianos debemos a salir a defender nuestro voto y la democracia. Le voy a dar la palabra a nuestro representante, también dirigente nacional del movimiento al socialismo, Grover. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenos días a todos los hermanos, compañeros de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto. Evidentemente hacemos esta invitación abierta a todos nuestros compañeros militantes y como siempre se ha conocido, el movimiento al socialismo, instrumento política por la soberanía de los pueblos, no es un partido político, sino es una articulación y una representación de organizaciones sociales. Es por eso que cada militante, cada compañero se está directamente fusionando a su ente sindical u organización social. En este caso, todos los compañeros que van a defender su voto ya están coordinando con sus organizaciones sociales, con sus entes matrices y directamente vamos a estar presentes este jueves a las 8 de la mañana en la multifuncional. Y es por eso que hacemos la invitación abierta a todos los hermanos de todo Bolivia en realidad a defender su voto. Como han escuchado aquí a la compañera Furuya, nuestro hermano Lucho ha ganado democráticamente con nuestro voto de cada compañero y lo que ahora pedimos es defender su voto, hermanos. Hermanos y hermanas, los esperamos este jueves a las 8 de la mañana en la ceja la multifuncional para partir y defender nuestro voto a la cabeza de nuestras organizaciones sociales las cuales hemos reivindicado la democracia de ese fatal golpe que se ha dado a la estructura democrática de Bolivia. ¿Cuál va a ser la característica de esta movilización? ¿Va a ser pacífica? ¿Se va a ser por las calles? ¿Cuál es el punto en la ciudad de La Paz? ¿Cómo se van a llegar? Esta movilización va a ser netamente pacífica pero sí vamos a demostrar lo que es la unidad del pueblo boliviano en referencia a lo que va a ser cuidar su voto. El voto democrático el cual lo ha puesto a nuestro hermano presidente Luis H. Catacora y a nuestro vicepresidente Choquehuanca para que ellos puedan consolidar todavía nuestro proyecto de gobierno. Lo que sí nos vamos a permitir de que grupos articulados, divisionistas como ya lo hemos visto con anterioridades que quieren llegar de nuevo y se articular un nuevo golpe para eso sí no nos vamos a prestar. Nosotros ya hemos visto, hemos palpado cómo se han articulado en el golpe de estado de Yanine Áñez y cómo han manipulado algunas organizaciones sociales. pero esta vez nosotros ya nos hemos concentrado y vamos a defender lo que es nuestro voto y vamos a defender lo que es este gobierno democrático. ¿Hasta dónde van a llegar con la marcha? ¿Qué rutas van a recorrer? ¿Previstamente está previsto hasta la plaza San Francisco donde todos se van a concentrar? ¿Habrá un vitín? ¿Participará el presidente? Eso está por confirmar compañeros lo que sí es que esta convocatoria directamente está convocada por nuestras organizaciones sociales es por eso que todo el movimiento socialismo se está directamente desplegando a sus entes matrices por eso les decíamos de que nosotros como movimiento socialismo no somos directamente un partido político sino a lo contrario somos la estructura social representativa de organizaciones sociales es por eso que cada compañero se va a desplegar a sus organizaciones matrices y desde ahí vamos a impulsar y vamos a defender lo que es nuestro voto democrático. ¿Cuántas organizaciones sociales ya hacen? Queremos manifestar sobre el tema también nos han hecho llegar sus votos resolutivos la Central Obrera Boliviana está convocando ya también a la población adherirse a esta defensa de la democracia también la Central Obrera Regional que nos ha hecho llegar el día de hoy también su convocatoria y entiendo también que la Federación de Juntas Vecinales también está convocando como los padres de familia también en la ciudad de El Alto. Quiero manifestar a los salteños de cada 10 salteños por lo menos 7 7 hemos votado por este proceso de cambio por el presidente Lucho y el vicepresidente David Choquehuanca los salteños los sentimos representados en este gobierno y los salteños no vamos a permitir que existe otro golpe de estado como ha habido en el año 2019 los salteños estamos gobernando juntamente con nuestro presidente con nuestro vicepresidente así que los salteños como siempre hemos estado en defensa de la democracia y por ello queremos pedir que no se rompa el orden constitucional cuando aquella vez se lo ha hecho hoy en día los bolivianos y los salteños vamos a defender nuestro voto nuestro voto que hemos dado en las urnas bueno en las últimas horas ustedes han escuchado en la ciudad de La Paz ha habido dirigentes que han manifestado de que están convocando y han dicho que no hay garantía para que este gobierno continúe ¿qué se llama eso? eso es un intento y es molestar nuevamente a nuestro presidente están presionando ellos y también desde Santa Cruz ¿no? se les ha explicado el tema del censo de muchas maneras ha habido una comisión técnica que ha ido allá pero nuevamente amenazan con un paro de 72 horas entonces creemos nosotros que lamentablemente hay un interés minoritario sí pero no vamos a permitir desde el alto que nuevamente hayan estos movimientos bueno ante todo como se ha referido hacemos la invitación abierta a toda la ciudadanía en general de que este jueves a las 8 de la mañana nos vamos a concentrar todos los movimientos sociales y todos los que vamos a defender nuestro voto muchas gracias y hasta luego Grover Gutiérrez de la Dirección Nacional del Más